El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huella. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más, para hacernos la vida mejor. Hoy todo es bien, es bien que ustedes estén frente a la pantalla, compartiendo esta obra con nosotros. Es bien los que se animen a integrarse, o sea, a vincularse con el programa de hoy, con la obra de lo que vamos a hablar hoy, el tema de nuestro programa. Es bien todos los papás, todos los abuelos que están ahí al cuidado de sus hijos, de sus pequeñitos. Todo es bien, todo es bien, oye, todo es bien que Mónica haya venido como vino, que viene bonita todos los días. Todo es bien, todo es bien. ¿Qué va, Mónica? ¿Qué va, Mónica? ¿Cómo vamos? Todo es bien que Leo le esté sacando... Ay, me gustan a vos todos, Mónica. El IVA al disfraz, ¿usted le está sacando el IVA al disfraz? Es que vino de sopa de letras hoy. Vea, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué encuentra todo es bien? Dígame, ¿dónde encuentra todo es bien? En tu interior, Leo, en tu interior veo que todo es bien. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos nuevamente, aquí seguimos, haciéndonos la vida mejor, juntos, dando pasos firmes y amables para la educación, la crianza de nuestros hijos y todas esas bonitas causas a las que podamos sumarnos como hoy. Todo es bien. Lo de disfraz me gusta, estoy disfrazado de hombre letrado. De hombre letrado, de Cervantes. Aquí se lea, paso a paso, todo es bien, Funicáncer, la casita rural, aquí dice Chicho, aquí grande dice Chicho, Juanceló. Y en este acá dice Leo. Voy a hablar con Juanceló ahorita, me tiene una, me tiene una. Ah, pero sí, aquí estamos para hablar de todo es bien, vinculando no solamente dos organizaciones, dos fundaciones como lo son Funicáncer y la casita rural, lo hacemos por un evento que estaremos haciendo el próximo sábado 2 de noviembre en el Teatro y Librería Panamericana por una hermosísima causa que es recoger fondos para haciendo reír, darle risas a muchas más familias. A las familias de Funicáncer y de la casita rural, ojalá podamos hacer una función maravillosa que llenemos ese teatro y le cambiemos el nombre a estas fundaciones, que recojamos tantos fondos que podamos decir Funicáncer, pero que sea Fony de alegría, Fony con doble N y con Y. Y en lugar de casita rural, Penhau rural, una biblioteca bien grande con toda la compañía de ustedes, Moni. Pues ojalá que así sea y eventos como estos nos hacen pensar en temas que caen muy bien a este set de paso a paso, como lo es por ejemplo el cáncer infantil, temas tristes, es bien duro recibir la noticia del cáncer, el solo nombre es devastador y cuando le da a un niño, pues sí que involucra definitivamente más sentimientos de los normales, es una lucha absolutamente de toda la familia y bueno, se involucra uno más de la cuenta tal vez con esta enfermedad propia, ajena, pero si es de un niño, es de todos. Por eso nos hemos unido hoy a hablar de este tema, traemos al set de paso a paso un poco el cáncer infantil, acompañado también de un poco de risas y magia, para que esto no sea tan duro, pero para que además esté lleno de esperanzas entre aquellos sobrevivientes que han dado la lucha junto a sus familias para lograr sobrevivir. Empezamos este espacio con un video, ¿es de pañuelo? Siempre es muy emotivo, sí, sí. Sí, pero es que es muy lindo, ¿sí? Es muy bonito. Es muy bonito. Hoy vamos más por la alegría. Muy bien, vamos a ver entonces el video y ya volvemos. Maravilloso video, pues eso es lo que queremos, que se multipliquen esas risas, que con el apoyo de muchísima gente que se puede unir a nuestra causa, pues dejemos esas risas a estos niños, a estas familias, es lo que buscamos. Y ustedes nos pueden llamar al 268-6033 a participar en nuestro programa, a lo muy bueno que se vinculen, van a conocer también muchas maneras en las que pueden vincularse con estas fundaciones para hacer más feliz la vida de muchas de estas familias. Es que da un mensaje gigante este video y es que hay tantas maneras de ayudar, de tan distintas maneras de ayudar. Muchas veces decimos, no, es que yo no tengo plata, es que yo no puedo ir, es que estoy ocupado, es que yo también tengo mis problemas, claro, pero sacar una sonrisa así de fácil, no se imaginan la ayuda que es en un momento como estos. Hoy hablamos de eso y vamos a tener hoy una mezcla de vida real con experto para que entre todos logremos entender qué hay detrás y nos motivemos a ayudar. Aquí está nuestra vida real. Le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales hoy en la vida real. Viene Sara Angulo Mesa, ella es comunicadora de Funicáncer. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y nos acompaña también Julia Negrete y Jorge Luis Negrete, mamá e hijos. ¿Cómo van, Julia, Jorge? Bienvenidos. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, gracias a Dios. Sí, positivo, súper positivo. Vas bien en tu tratamiento, con ganas de salir adelante, contento. ¿Cuánto llevas en él? Ya tengo un año de tener tratamiento. Ok. Empecemos por allí para que luego ellos nos cuenten cómo llegaron a Funicáncer. ¿Qué es Funicáncer? ¿Qué es Funicáncer? Bueno, antes de comentarles qué es Funicáncer, quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas que hacemos parte de Funicáncer, porque el 24 de octubre cumplimos 17 años de servicio a la comunidad. Qué bonito. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡17 años! ¡17 años de servicio! Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que han aportado un granito de arena para contribuir con el tratamiento de todos estos niños que llegan a diario a la fundación. Funicáncer es una fundación que atiende niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer. Tenemos sede única en Prado Centro, contamos con dos programas, que son los niños que vienen de otras regiones de la ciudad y se quedan ahí en la casa con un acompañante. ¿Es el caso de ustedes? El caso de ellos, sí. Y el programa Externos, que son los niños que viven acá en la ciudad de Medellín, pero también se les brinda el mismo acompañamiento. Ese acompañamiento es con psicólogo, trabajo social, pedagogía, vestuario, alimentación, transporte. Les ayudamos como a sobrellevar todo ese proceso del tratamiento oncológico. ¿Cuántos niños en este momento hacen parte de la fundación? En total, nosotros atendemos 60 familias. Y decimos familias porque no solamente es el niño el que tiene la enfermedad, también afecta a sus padres, sus hermanitos, las personas que viven con ellos. Yo decía eso tal vez en la introducción del programa, que cuando un niño se trata, sí que se involucra toda la familia. En gran parte su recuperación depende de la dedicación de sus cuidadores, en la mayoría de los casos, y ojalá fuera así los padres. Pero hay veces es complejo dedicarse de lleno, porque hay que trabajar, bueno, y de qué vivimos. Y hay tantas cosas que atender, tantos frentes en los que estar al mismo tiempo. Pero a pesar de que cada familia vive su proceso de una manera bien distinta y bien particular, ¿algo ha de haber en común cuando hablamos de cáncer infantil en términos de sentimientos de familia? ¿Qué es lo que más se vive allí o más se experimenta cuando un niño es diagnosticado con esta enfermedad? En las familias, digamos que el amor y la fortaleza, porque el niño, digamos, es diagnosticado y la mamá como tal, y es el caso de ellos que ahorita se lo mencionarán, no debe darle apoyo a su hijo, o sea, no caer con él, decirle, de esta vamos a salir, te estoy apoyando, y es como lo que hace toda la familia. Además que me imagino, perdón, cuando un niño recibe el diagnóstico de cáncer, no tendrá muy claro qué es, ¿no? Eso también es algo que nos vamos construyéndonos. Igual un niño de la fundación, tú llegas y le preguntas, ¿tienes cáncer? Sí, tengo cáncer, mira, no tengo peluca, porque nosotros no utilizamos ese programa de las pelucas, nos acostumbramos a ellos a que se quieran como son, de que mantengan su autoestima, de que sí perdieron su cabello, es porque están en un proceso por algo que les mandó Dios y que van a salir. Entonces, como decía, apoyo y esa fortaleza, y ahí influye mucho lo que son las mamás, los abuelos, los hermanos, entonces se les brinda, como decía, apoyo permanente. Muy bien. ¿Cómo fue esta historia, mamá? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó el diagnóstico? ¿Cómo lo recibieron? ¿Y cómo llegaron a FUNICANCE? Bueno, el diagnóstico de Jorge, él empezó con un dolor en la rodilla. Después se le fue inflamando, le hicieron una radiografía y me dijeron que tenía un tumor en el hueso, que tenían que remitirlo inmediatamente para Medellín. ¿Suegos de dónde? Necoclía, Antioquia. Entonces, fuimos y nos atendieron en Turbo, ahí el ortopedista nos dijo eso, nos remitieron para el Hospital San Vicente, que nos atendió muy bien. El siguiente día de llegar, la trabajadora social de allá se colocó al pendiente de nosotros, porque no teníamos familia acá en Medellín. Jorge, ¿qué tan intenso era el dolor? ¿Tú pasaste un rato con el dolor antes de quejarte y no le paraste muchas bolas? ¿O desde el comienzo fue algo con lo que no podías vivir? Al principio me dolía poquito. Pero decías, me duele. ¿O te quedaste callado? No. ¿Le contabas a tus padres que te dolía? Sí. Y de ahí se me fue inflamando y me fue doliendo más. Y ya no aguantaba el dolor. Ya no aguantabas el dolor. Ya llegando acá, la doctora Rosmera me dijo que era un tumor, que tenían que hacerle una biopsia. El ortopedista cirujano que le hizo me dijo, mamá, él va para quimio. Lo más pronto posible porque está muy afectado. Eso que te decía a ti, quimio, tumor, pues eran términos como que claros, ¿no? Sí, términos que la verdad no, nuevos. Y cuando, antes de los ocho días, él empezó la quimioterapia. No le funcionaron. Pero alcanzaron a prepararse. ¿Tú sabías que era una quimioterapia? ¿Para dónde ibas? ¿A saber un poco qué ibas a sentir? ¿O eso fue caíste así como en paracaídas, cierto? Sí. Ya a los cuatro meses de haber empezado con la quimio, el doctor nos dijo que había que amputarle la pierna. Pero, ¿cómo fueron esos cuatro meses de tratamiento? Me imagino que es muy difícil pasar por ahí. Es duro. Porque él se le empezó a inflamar demasiado la rodilla. No podía caminar. Después de eso, las náuseas, todo el proceso hospitalario, porque todas las quimios de él fueron hospitalarias al principio. ¿Tú qué pensabas en esos momentos, Jorge? Frente a todo eso que te estaba pasando, que además eran síntomas del tratamiento. ¿Siempre estuviste positivo? ¿En algún momento no entendías muy bien qué pasaba o cómo fue? ¿Qué sentías? A veces no entendía, casi, pero siempre positivo, creyendo en Dios. ¿Y eso te fue ayudando a pesar de todos los síntomas? Sí. ¿Te mantenía? Sí. ¿Qué fue lo más duro de ese tratamiento? Las náuseas. Las náuseas. Y entonces, ¿esa fue la decisión, amputarle la pierna? Sí, ya en diciembre, el médico me dijo que si no le amputaba la pierna, podía darle metástasis. ¿Ustedes estaban ya en Funicáncer? Sí, ya estábamos en Funicáncer. Nosotros llegamos ya casi al mes de estar en Medellín, que le dieron la dealtá a él. En Funicáncer nos acogieron como una familia. ¿Cómo llegaron ustedes a Funicáncer? ¿Cómo sabían de Funicáncer? La trabajadora social del hospital. Sí. Sí. Ella nos habló de una fundación, nos dijo, mamá, van a llegar allá, allá les van a dar el hospedaje, alimentación, orientación para el proceso de Jorge, psicología, todo eso. Y fue muy bonito cuando nosotros llegamos porque venimos a una parte que no conocemos el tratamiento de Jorge también, sin uno conocerlo. O sea, ya yo tenía más o menos idea del cáncer porque mi abuelita, por parte de papá, tiene, porque ella todavía tiene un tumor en el cerebro y está en tratamiento. Pero vivirlo es muy difícil, vivir esa experiencia es muy dura y más difícil se la hace a uno cuando es su único hijo. Entonces, al verlo a él así, nos cambió la vida a todos. Nos cambió la vida a mi familia, principalmente a mí porque trabajaba, ya me dediqué completamente a él. En este momento siguen en Funicáncer y ¿qué ha pasado desde que hacen parte de esta familia? Porque claro, es muy duro, cuentas la historia y te da nostalgia, todos esos sentimientos revueltos. Pero hoy vamos a ponerle una cara alegre porque aquí está Jorge, nos está contando la historia. Y ha sido, pues gracias en gran parte a Funicáncer para lo que hoy queremos apoyar. ¿Qué has encontrado allí que te ha ayudado a sobrevivir, a mantenerte firme, a seguir positiva y al lado de Jorge en este proceso? En Funicáncer encontré una segunda familia, empezando por la directora, la de trabajo social Laura, el psicólogo Juan. Nos han ayudado mucho, o sea, todo el equipo, el equipo de Funicáncer, las mamás. Porque cuando yo llegué, habían de varios departamentos y contaban sus historias y uno pensaba, no, la mía es la más horrible. Y no. Y nos compartíamos las experiencias y yo nos decía, aquí, o sea, se sufre pero se goza porque eso es lo que decimos allá. Se cambia, se cambia, se cambia. ¿Por qué has hecho amigos en Funicáncer? ¿Tienes nuevas amistades? Porque además Jorge está estudiando, me estaba contando que tiene que, le mandan los trabajos y todo eso, vamos ganando el año. Allá iba yo, quería preguntarle cómo es tu vida, Jorge, cómo es un día de Jorge, una semana de Jorge, a qué se dedica, qué hacen Funicáncer, los amigos, bueno, en fin. Bueno, de 8 de la mañana a 12 del día nos dan clases. Allá en Funicáncer. Sí, un Funicáncer. A las 12 almorzamos. A las 2 nos emprestamos para uno jugar, sea Play o computador. Hasta a las 4. ¿Qué te gusta más? Play. El Play. ¿Qué te gusta jugar? San Andrés. Ajá, muy bien. De ahí a las 4, llave televisión, a las 6, cenamos y ya a las 9 nos vamos a dormir. ¿Y tu tratamiento en qué va? Bien, gracias a Dios. Me lo hacen cada 8 días, cada 15 y cada 20 días. ¿En este momento en qué parte del tratamiento vamos? Ahorita empezamos nuevo tratamiento porque a él no le han funcionado las quimias que le estaban colocando. Después de la cirugía, de la amputación, Jorge a los meses, a los 5 meses presentó nódulos en los pulmones. Le hicieron una cirugía en el pulmón izquierdo, pero cuando le fueron a operar el pulmón derecho ya tenía demasiado. Entonces, ahorita está en quimioambulatoria para el proceso de metástasis pulmonar. Pero estamos súper positivos, Jorge, ¿cierto? Sí. Con la ayuda de Funicáncer y de todas las personas que se van a vincular, que es lo que queremos hoy. No solamente ayudarte a ti, como decías tú ahora, es que uno cree que esta es una historia la peor del mundo, pero cuando se encuentran las otras son iguales, también cada una con sus complicaciones y se trata de ayudar entre todos, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo vive Funicáncer? ¿Cómo logra atender a tantas familias? Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, entonces para eso tenemos varias campañas como fuentes de apoyo. Una de esas es la campaña de las tapitas. Se llama Una Tapa por la Vida y les hago la invitación a todos los que nos están viendo a que recojamos todas las tapitas plásticas y las acerquemos a la fundación o se comuniquen a través de nuestras líneas telefónicas. ¿Qué hacemos con las tapitas? Las recogemos y tenemos un convenio con una empresa de reciclaje a la cual se las vendemos y con ese dinero tratamos de solventar las necesidades económicas que surgen durante el tratamiento de los niños. Un momento, Sara. Aquí hay varias formas de ayudar. Una de las tapitas. Ustedes, si uno los llama, recogen esas tapitas. ¿Cuál es la cantidad mínima para uno poder llamar? La cantidad mínima es una bolsa de basura o un bulto. Nosotros organizamos una ruta de recolección en el sur, en el norte y ya el voluntario que es el que nos ayuda con la recolección pasa por ellas. ¿Cuál tipo de tapa plástica sirve? Nos sirven las del soflán, del shampoo, del desodorante, de la mantequilla, del café. Si meten una ponchera ahí para ajustarla reciben también. También. No, solo tapitas. Solo tapitas plásticas. Tapas plásticas. Esa es una de las maneras. ¿Cómo se puede vincular la gente también? Hay programas de plan padrino también, tengo entendido. Este año estamos trabajando con el plan padrino. Este plan no acoge a un solo niño, sino que es colectivo. Digamos, por igualdad entre ellos. Entonces la persona se vincula y hace un aporte monetario ya sea cada ocho días, cada quince días o cada mes. La persona decide o cada cuánto lo va a hacer, la consignación. El tiempo mínimo son seis meses. También la persona decide si quiere continuar con él y digamos como entre los beneficios que tiene. Es obviamente brindarle felicidad a estos niños, recibe mensajes, saludos en fechas especiales, el boletín, recibe un certificado total de donación al año por los seis meses que esté en el plan padrino. Y aparece entonces como otra de esas maneras de sobrevivir y hacer sobrevivir a las familias, lograr que sobrevivan, este evento de todo es bien. Sí, que es de lo que hoy vamos a seguir hablando para que ustedes puedan vincularse. ¿Y cómo surge? Surge a través de una vinculación con Diego Peña. Él fue el que prácticamente nos buscó, nos hizo como la invitación, la solicitud de que nos quería ayudar con una noche de comedia y magia para recoger fondos para Funicáncer y para la otra fundación. Y para la casita rural. Nos convocó Diego Peña, enseguida vamos a estar hablando con Chicho, con Juan Celó, que son dos de los invitados, porque además estaríamos con Vicky Berrío, estaré yo también ahí, y nos juntamos para esta obra social a partir de una iniciativa de Diego Peña, que tiene un vínculo también con su familia, con la casita rural, de un voluntariado. Y que viendo semejante obra, el poder que podemos tener nosotros con nuestro apoyo de cambiar la vida de muchas familias, pues nos vinculamos y ha surgido este evento que llama Todo es Bien y que ya les contaremos más específicamente de qué se trata y cómo se pueden vincular ustedes también, porque todavía hay boletas para esa función que estaremos haciendo el próximo sábado. Ya vamos a tratar de contactarnos con la casita rural para que también tengamos claro qué es. ¿Ustedes se conocen entre las fundaciones? No. No, bueno, con fines absolutamente distintos, pero pensando en el bien de los niños. Quería yo preguntar, ¿cómo es la vida de las familias al interior de Funicáncer? ¿Cómo pasan allí? ¿Cómo están distribuidos? Bueno, en Funicáncer, pues prácticamente ahí nos dan el hospedaje, la alimentación. ¿Están todos juntos? Sí, tenemos habitaciones individuales. Ayudamos con el aseo y con la preparación de la alimentación de los niños, pero con la muchacha que está a cargo de eso. Nosotros, cada día una mamá diferente, ayudamos a la persona que está encargada de la cocina. Qué es eso tan bonito. Y mantener la fundación limpia, pendiente de los niños, hacer las órdenes para las quimios, el proceso en la EPS, que a veces siempre es complicado, pero ayudándonos en todo, todas. Y porque si a mí me toca salir, pues una mamá queda a cargo de mi hijo para no exponerlo a de pronto una bacteria, un virus. Entonces, siempre nos vamos rotando y mucha comunicación. Porque todas estamos pasando por un proceso duro y diferente, porque todos los niños no tienen la misma enfermedad. Mi hijo tiene osteosarcoma, hay otro que tiene linfoma y así. Entonces, pues son casos diferentes, familias diferentes, costumbres diferentes. Pero ahí tratamos de sobrellevar todos la situación y el apoyo de nuestra familia también es muy importante. Muy bien. Increíble, increíble estas historias que pasan a veces desapercibidas y uno ve por ahí, ah, sí, fue un cáncer, pero uno no sabe todo lo que se esconde detrás, los esfuerzos colectivos e individuales que hay para sobrellevar esta enfermedad. Tengo una pregunta para Sara, porque me preguntan, Sara, si además de las tapitas, las botellas plásticas también las recogen, también les sirven como aporte, ¿no? No, solamente las tapas. Solamente las tapas, para la duda de la mamá que nos pregunta. Vamos a ir a la línea, porque tenemos comunicación con Daisy Pérez, ella es coordinadora de la Casita Rural, la otra fundación o entidad mejor que será beneficiada con esta obra que tendremos. Daisy, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, de poderte saludar y preguntarte un poco de qué es la Casita Rural. Tengo entendido que es una biblioteca que se creó en el oriente antioqueño para atender a muchos niños. ¿Qué es específicamente la Casita Rural? Así es, la Casita Rural es una casita pequeñita que queda en la vereda La Porquera, en el municipio de San Vicente. ¿Sí? Daisy. Es un espacio para los niños de la escuelita. ¿Qué hacen allá? Bueno, en la casita hacemos talleres de escritura creativa, con estos talleres ya hemos escrito dos libros con los niños, también hacemos taller de danza, taller de coro, taller de tejido, y ahorita estamos conociendo otros niños del Carmen de Iboral y con ellos estamos compartiendo teatro con parque. Dicen, entonces, ¿cuántos niños está atendiendo en este momento la Casita Rural, en todas estas veredas? En este momento estamos compartiendo con 150 niños del oriente antioqueño. ¿Y la idea es crecer, extender este proyecto, llegar a más lugares, o qué tienen pensado ustedes? Claro que sí, la idea es que esta experiencia que ha sido tan enriquecedora en La Porquera, en esta vereda, pues se pueda replicar en otras veredas. Ya comenzamos explorando el Carmen de Iboral y pues queremos cada vez llevar pues esta idea a otros lugares y que otros niños puedan tener la posibilidad de compartir desde el arte y de crecer con el arte. Sí, sí, mucha gente se podrá vincular asistiendo a la función este fin de semana, este sábado 2 de noviembre, pero ¿cómo más pueden acercarse a la Casita Rural quienes quieran participar de alguna manera? Sabiendo que, digamos, hay una actividad artística, educativa, lúdica, pedagógica, ¿cómo puede vincularse la gente con ustedes? Bueno, de manera virtual, nos podemos hacer amigos por Facebook, pueden buscar el perfil de la casita por Facebook, ahí mantenemos informando todo lo que hacemos, es un buen canal de comunicación con las personas que nos ayudan, eso puede ser una manera. ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Otra manera? Sí, Dice, adelante. ¿Cómo? Adelante, adelante. Ya si hay como una intención más particular, pues nos pueden escribir al correo casitarural.org.gmail.com Dice, quería yo preguntarte que, pues aquí estábamos hablando, preguntaba si se conocían las dos fundaciones y me estaban diciendo que no, y quien quita que este sea el punto de partida tal vez para llevar esa oferta a estos niños que creo que les alegraría un montón, o sea, me encanta y me parece muy afín eso del tejido, de la danza, de cosas que ellos tal vez pudieran hacer, la escritura creativa, todo eso, y poderse salir un poco de esa enfermedad que es de todo el mundo. Todos los días, o sea, estar toda la mente, permanentemente pensando en el proceso, en la próxima quimio, en las próximas cosas que tienen que ver con el tratamiento, salirse de ahí. ¿Ustedes también tienen ese tipo de actividades? Para ellos contamos con reflexoterapia, también talleres con la profesora, pintan mandalas, se trata como en el espacio de la tarde, en el horario que él decía, de dos a cuatro, que tienen como la hora del computador o el play, también de que hagan otro tipo de cosas. Para que se distraigan y puedan avanzar. Pues ahí tendrán una buena alianza por hacer, creería yo. Daisy está ahí con nosotros todavía, Daisy, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Paso a Paso, pues espero que nos conozcamos el próximo sábado y ojalá mucha gente se vincule a esa bonita obra social que hacen ustedes también. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos promover este evento, estoy de acuerdo con Moni, es un espacio, un punto de partida donde podemos seguir trabajando en red y bueno, yo espero que los podamos encontrar y compartir mucha, mucha gente el próximo 2 de noviembre. Daisy, un abrazo enorme, gracias por esos esfuerzos que ustedes hacen por sacar adelante estas fundaciones, no es para nada fácil lograr además que la gente se vincule, que crean ustedes, pero lo que hacen de entrada es muy bonito y gracias por creer en ustedes mismos. Un abrazo enorme y que este sábado pues el evento sea un éxito. Quería yo preguntarle a Jorge, ¿qué has aprendido en este proceso, Jorge? No rendirse uno nunca, seguir el tratamiento hasta acabar con la enfermedad que uno tiene. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo logra uno no rendirse? ¿En qué piensas? Creyendo en Dios. ¿Le pides mucho? Sí. ¿Sientes que Él te escucha? Sí. ¿Cómo te cambió la vida? ¿Qué te hace falta o qué extrañas de tu vida? ¿Qué quisieras volver a poder hacer? Ir a mi casa. Ir a tu casa, extrañas mucho tu casa. Sí, mucho. ¿Quiénes hay allá? Mi abuelo y mi abuela. ¿Los extrañas mucho? Sí. ¿Te ves con ellos o no te has visto desde que iniciaste el tratamiento? Sí, ya yo he ido y ellos no han venido acá. Ah, ¿tú has podido ir? Sí. Ajá, qué rico. Sí. ¿Cuál sería el mensaje que le darías tú a los niños que estén pasando por momentos difíciles? Pues tú, ¿qué creo que tienes toda la experiencia del mundo? Que no se rindan y que sigan en su tratamiento. Que Dios los va a ayudar a salir adelante. ¿Han tenido ustedes, me imagino, momentos difíciles en los que no se han tenido sino el uno al otro? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿De dónde sacan la fuerza? Porque claro, la mamá un poco angustiada por la situación de Jorge, por no poder hacer, entiendo que hay veces quisiera uno como cambiar el cuerpo y que fuera uno al que le estuviera pasando, pero pues aceptar la realidad, entender que es el hijo de uno y que las cosas no se pueden cambiar. ¿Cómo ha sido ese apoyo mutuo entre ustedes? ¿Cómo se ha fortalecido además la relación? Porque para eso es que sirven también estas cosas. Sí, más que todo a mí me dio muy difícil cuando la cirugía de la pierna de él. Él más fuerte que yo. El psicólogo hablaba todos los días y yo le decía, hable con él, vamos a ver que él le dijo, no, es que yo no estoy preocupada por mi cirugía, estoy preocupada por mi mamá, es que mi mamá está muy triste. Entonces, él me dijo, es que el problema no es la cirugía, el problema es que te ve muy triste a ti. Y yo, claro, o sea, fue un momento muy, de los momentos más difíciles fue eso. ¿Tú cómo lo asumiste, Jorge? ¿Cómo te enfrentaste a ese cambio para siempre en tu vida y a esa decisión? Sí, para mí fue como normal. Es increíble escucharlo. Y ver, porque todo el tiempo ha estado sonriendo, todo el tiempo es un mensaje de fortaleza, de alegría, y eso es de lo que más conmueve y también de lo que más nos da como enseñanza. Jorge, ¿qué le dices tú a tu mamá en esos momentos tan duros para ella? A ti es normal, pero para ella no. ¿Cómo? ¿Qué le dices tú? No, que no se preocupe. Esos abrazos, esas miradas, ahí siempre han estado juntos y pues sí, hay que decirlo. Estas cosas llegan muchas veces para fortalecer las relaciones, para hacerlas más cercanas, para vivirlas más presentes, para disfrutar cada segundo, cada instante. Y creo que eso es lo que les va dejando este proceso. Jorge, te deseamos una recuperación total, que puedas seguir viviendo, disfrutándose juntos, disfrutando de la vida, que vuelvas a ver a tus abuelos, que vuelvas a tu pueblo, que vuelvas a tu colegio, que se cumplan tus sueños. ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? Si me da la posibilidad, futbolista. Futbolista, y por qué no, Jorge, que se cumplan, que te veamos a hacer muchísimos goles y que seas un niño muy feliz. Ánimo, estamos todos contigo y vamos a apoyar este sábado entonces a Funicáncer para que ustedes sigan sacando adelante la vida de tantas familias. Muchísimas gracias por lo que hacen, qué bonita labor, qué esfuerzo además el que hay detrás, no es fácil. A ustedes también por ser unas mamás incansables, por darlo todo y hasta más por esos hijos en esta situación difícil, pues porque tienen que primero levantar a ustedes mismas y empezar por ahí, es difícil, y luego atenderlos a ellos. Valientes, muy valientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Julia, Sara, muchas gracias por estar aquí, por inspirarnos y por invitar a que mucha gente se pueda vincular a esta bonita obra social. Nos vamos, Moni, entonces, a una pausa y ya les contamos. Ay, pero saquen pañuelo. Ahora sí. Vamos con un video para que nos sensibilicemos un poco más. Es hermoso. Y después viene algo muy chévere con los invitados que tenemos hoy en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hace que acepta la visita de Geraldine? Pero que en la sala, Geraldine. Claro, esa es otra manera de ayudar. Yo por eso les decía al comienzo, con ese video, hay tantas formas de ayudar y a veces nos metemos y nos empeliculamos buscando qué hacer y se nos olvida que con las cosas simples podemos ayudar un montón y nos desviamos un poco del camino. Pero yo creo que si algo se han dado cuenta ustedes en sus quehaceres es eso. ¿Uno hace a la gente feliz muy fácil? Pues sí. A mí, por ejemplo, Juanse me hace muy feliz, en serio. Juanse me hace muy feliz porque yo veo lo que vas a hacer, cosas hoy, ¿cierto, Juanse? Sí, claro. Lo que hace Juanse, por ejemplo, me devuelve a mi niñez, me devuelve a la inocencia y me da un poco de rabia también y miedo, Juanse. Es normal, es normal. Me da un poco de rabia y miedo. Frustración. La gente termina insultándolo a uno. Yo siempre digo, entre mejor es el mago, más lo insulta a la gente. Entonces, es normal que hayan emociones encontradas. Ahora, uno con este tipo de cosas, lo único que le queda es una felicidad. Llega a la casa, uno llega a la casa a contar. Imagínate que conocí a un man, Juanse, tenés que buscarlo. Mira, me hizo esto, me hizo esto y nos vuelve a la inocencia. Juanse, ¿cómo llegaste vos a este evento? Es muy parecida a la historia, pero, digamos, Peña y yo conversamos constantemente, hablamos de ideas y demás. Y un día me dijo, bueno, antes de llegar a ese punto, yo también hago algo por alguien en diciembre normalmente lo hago. Trato de hacer algo especial, como no solo por algunas personas que lo necesiten, sino como por dar un mensaje de, hey, con cosas muy sencillas, puedes cambiarle un día a alguien. Entonces, hace un par de años, compré un montón de sándwiches y me fui por la calle y personas que estaban en la calle o en situaciones difíciles, le aparecían los sándwiches de un sombrero de Navidad. Y, entonces, era como la sorpresa. Y, además, un sándwich gratis. Y eran sándwiches súper buenos, pues. El año pasado fue que fuimos a un bar y los niños que iban pasando, yo les decía que pensaran en un juguete que se soñaran y que la magia de la Navidad los iba a traer. Y, literalmente, salía un dron y soltaba un regalo. Y el regalo, yo les decía, ¿qué pensabas? Te lo abríamos, que era. No, eso es otra cosa. No, el trabajo de Juan, si uno dice, me estoy robando la plata. No, estoy robando la plata. ¿Cómo llegaste el tema de la magia? ¿Con qué empezaste? Yo empecé por mi papá. ¿Mago? Mi papá es economista, pero... Es que hay más mago que un economista. No, mi papá, digamos, tenía la magia de hobby y desde que tengo memoria, él se sentaba los fines de semana a ver píos de mágicos, hacía jueguitos, a mi hermano y a mí. ¿Tu hermano también mago? No, mi hermano no es mago, pero sí es por la línea de las finanzas, entonces... Ok, ahí se complementa. Él aparece la plata, el otro la maneja. Pero sí, mi papá, llegó un punto cuando estaba medio adolescente que me dijo, ¿Quieres aprender? Y si a uno le dicen de niño que sí quiere aprender magia, ¿quién va a decir que no? Entonces yo dije, claro, me enseñó dos cosas y yo me enloquecí, yo dije, esto es lo que me va a dedicar. Él después pensó dos veces, como que acabé así. Y sí, a mí me cambió la mente en eso y me dediqué de fondo. También estudié una carrera, soy diseñador industrial, pero la magia me ha acompañado. Muy afín, muy afín, ¿no? Para diseñar la caja, las espadas. Sí, exacto, pero sí aplico como... Los sombreros de tres pisos. ¿No se dicen trucos, Juanse? Efectos, yo le digo efectos o juegos. Tiene efectos que sí son dignos de un diseñador industrial. No, total, total. Tienen que ver a este señor en acción. Yo ya veo, ¿qué chido tiene que armar el curso? No, esto tiene una historia y es que hace dos años nos conocemos, Juanse. Hace dos años leí a Juanse, Juanse, a mí me gusta jugar cartas normal, me gusta jugar póker a veces y tal, y me gustan mucho las cartas que usan los magos. Por favor, por amor a Dios, ¿dónde las consigue? Y habíamos hablado y no nos habíamos coincidido, y hoy... Llegaron las cartas. Llegaron las cartas. Si van a jugar póker con chichos, sospechen, porque las cartas son mágicas, son mágicas. Algo tienen. No jueguen póker en mi casa. A ver, bueno, tendré que enseñar, Juanse, lo de lo que aprendió. Yo no he podido aprender a hacer ni el truco del dedo, y cómo es que se desaparece. Nada, ese no. No he sido capaz, no he sido capaz. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con ellos para conocer un poco... Será tiempo de magia. ...de lo que vamos a ver en todo es bien. Esta es nuestra frase en Paso a Paso. La frase dice, Si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Nada más y nada menos que Martín Luterquín. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Música Ahí están Emily, Isabel, Pedro en nuestro mamarazzi de paso a paso Chicho y yo aparecemos y desaparecemos todos los días aquí en este canal vamos a ver a Juanse que va a estar con nosotros Es tiempo de magia que es su eslogan, ¿cierto Juanse? Exactamente, yo digo que es mi grito de batalla Es tiempo de magia Voy a improvisar un pequeño escenario Pero conmigo no, conmigo no No, conmónico, conmónico Yo me enojo aquí un rato No, pero porque Voy a explicar porque no todo el mundo está familiarizado con la baraja La baraja, las cartas se usan mucho en la magia y hay como un misterio siempre alrededor Mira, las cartas por acá todas son iguales pues para que cuando la elijas yo no sepa cuál es Y por aquí todas son diferentes, ¿no? Hay picas, estas se llaman picas Corazones, que es muy obvio Diamantes y el trébol, que es como un arbolito Entonces la idea Si ustedes han visto magia antes voy a hacer como una pequeña introducción Normalmente se elige una carta Digamos que fuera esta, el cinco de corazones Si quieren pueden acercar Acá no hay problema con los ángulos ni nada Eso, ahí está muy bien Digamos que fuera el cinco de corazones Después que se elige la carta Tradicionalmente el mago mezcla Creo que ahí sí está muy cerca la cámara Póngame Póngame su cámara lenta, por favor No, está bien, está bien Está muy bien, eso Entonces se mezcla Después de que se mezcla El mago dice Bueno, ¿se acuerdan de la carta? Y como que se equivoca, ¿no? Dice, esta es Entonces tú dices No, no es No, no es Entonces él llega Hace algo así Y la transforma en la carta elegida Esa es la parte donde la gente aplaude Pero Lo acabas, no veo, no veo No veo, no veo ¿Qué tal? Es que hermanos venían bobando con la historia O sea, ellos desarrollan una lengua viperina De una manera Lo que voy a tratar es de explicar más o menos cómo funciona la magia Pero sin revelar Porque ahorita que estamos en el corte te estaba explicando La magia tiene mucho que ver con la percepción Con la psicología Y se los voy a mostrar Entonces acá vamos a elegir la carta Pero voy a hacer algo diferente Toma una carta de ahí No dejes que yo la vea Como hay pantallas Por ejemplo, ahí la vi Voy a ser muy sincero La vi en la pantalla Sí, realmente la vi Lo que vamos a hacer es La alejas y yo me giro después O sea, para no verla Eso Yo soy un mago honesto Ahora sí la puedes mostrar Prometido que no estoy viendo Listo Que la vean aquí Que se vea en pantalla Ya la ve Vista esto Y acá tengo un dispositivo Si se me vas a ayudar ¿Habías visto ese dispositivo antes? Es una linterna Eso Es una linterna Te voy a pedir que no la... Esto es infrarroja Ultravioleta Pero cerca No te la vas a alumbrar en la piel Ni en la cara Ni a nadie Por favor Es potente Es un baucador Pero con toda ¿Qué es? Es una linterna La vas a iluminar En las manos Pero aquí en las cartas En la cara no por favor Eso Que vale que vale la mano Los ojos Los ojos ven ondas de luz Que son los colores Y vemos desde el ultravioleta Hasta el infrarrojo Como vos decías Pero esos rayos En verdad no los vemos Pero acá Gracias al infrarrojo Podríamos ver Si aquí hubiera Alguna onda Perdón Ultravioleta ¿Sí? Vamos a poner tu carta La vamos a poner ahí en el medio Que es boca abajo Que no se vea ¿No? No sobra la clara Y le vamos a hacer una marca Pues se ve que no hay ninguna marca De colores Ni ultravioleta Le vas a hacer una X Pero imaginaria ¿Con el dedo? No sigue iluminando ¿Con el dedo? Sí, pero no la toques Porque van a pensar Como imaginaria Solo imaginaria Ahí no está Pues ¿Cierto que no? Pero mira Si hacemos así Es muy sutil Es muy sutil Mira Se ve que hay como una marca Pero es loco Pero sería una casualidad Más grande que esta Terminar haciendo La carta elegida No, pero mira Iluminala Porque Esto es Mira la carta ahí Pero Es imaginario No hay ninguna marca Mira, no hay nada No, no Es como el ojo Es, ¿no es cierto? Es tema de persecución Como decir Pero hablen algo No, pero yo que voy a hablar Hay que ir Este sábado Esto es lo que vamos a tener El sábado Chicho 2 de noviembre 2 de noviembre Teatro Panamericana Muchachos Allá los esperamos Faltan un poco menos De la mitad de las boletas Vayan, por favor ¿Cuánto es la boleta? De cualquier parte Del teatro Se ve y dice Ay, es que está muy atras No, se va a ver muy bien Tenemos todo Vamos a estar muy cerca A ustedes Nos vamos a tomar fotos Con todos Vamos a pasar muy bueno 2 de noviembre Teatro Panamericana La boleta vale 35 mil pesos Y se consigue en Etiqueta Blanca.com No es para nosotros No es para nadie Todos los que estamos Haciendo esto La producción Incluso parte del teatro Que se vinculó Los artistas Los talentos Todos Vamos a entregar Nuestro trabajo A Funicáncer Y a Casita Rural Todo lo que Todo lo que hagamos Va a ser para ellos Nosotros no queremos Ahora Ha pasado Se llena esta función De siete de la noche Y logramos vender Doble función Para nosotros sería Mucho mejor Si usted tiene una empresa Y quiere comprar boletas Quiere comprar una función Para ese día A las nueve Para llevar a su gente Y así apoyar A las dos fundaciones Estamos completamente Estamos completamente abiertos Entre más gente vaya Mucho mejor Si usted quiere apoyar Pero no puede ir Pues entonces Compre la boleta Y se la da a alguien Hay muchísimas maneras De ayudar El sábado Dos de noviembre A las siete de la noche Lo hacemos Y estamos abiertos A hacer una función De nueve Felicitaciones Que causa tan bonita Vale la pena Ir a divertirse Con estos genios Aquí faltan dos ¿No? Diego Peña Diego Peña Y Vicky Berrío Que estarán también Con sus números ahí Ahí está la imagen Del evento Saquen el celular Tómenle pantallazo Asistan No se la pierdan En Instagram También los pueden encontrar Bueno Y allá los esperan En nuestra Instagram De Paso a Paso También está la imagen Arroba Paso a Paso TV Para que entren Y la consulten Y todos ayudar Ayudar Hay muchas maneras De ayudar Esta es una de ellas Y no se los pueden perder Porque es tiempo de Mágen Mágen Chao muchachos Gracias Gracias Nos vemos En otro Paso a Paso Mañana Chao 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 ¡Gracias!